Hola novatetes, aquí estamos en Similand Es un juego de cartas, más o menos Es un juego de cartas, aquí ven las cartas Yo ya me he comprado algunas, yo ya he jugado bastantes juegos Y ahí ven que tengo bastantes estrellas Que es como dinero para comprar estas cartas A ver, es un juego de cartas para montar tu propia civilización Y mientras tienes que gestionar como utilizas tus propias cartas Para que tu civilización llegue lo más a lo largo de tiempo Lo más lejos posible Aquí es una tienda de cartas donde te puedes comprar las packs de cartas Que yo he visto que depende de cual te compres Trae alguna cosa nueva y alguna cosa no Por ejemplo, Apla trae una cosa nueva Mientras, por ejemplo, esto, Sample Que ya lo explica, Sample, no sé como pronunciarlo Ya lo explicaré en el propio vídeo Para que sirve, eso ya estaba en el juego antes de que te compraras estas cartas Obviamente esto no es necesario para empezar a jugar Es de lógica Vamos a empezar un Classic Vale, como ven aquí es como una carta donde yo puedo poner Donde es mi... Esto se mueve así, vale Donde es mi... Mi hogar de la civilización Y lo voy a colocar aquí en medio ya que me parece súper bonito Vale Esto es que quieren lluvia Y si le pongo lluvia me van a dar más puntos Es decir, si lanzo yo por aquí Tendré más cosas y no sé por qué no están más felices Ah, porque necesitaban agua, no otra cosa Vale, entonces ahí le voy a lanzar un árbol Esto no sé qué es Ah, sí, los elementos que descubro a lo largo de la historia Supongo, no sé Human info Vale, voy a lanzar un sol por aquí Y ahí le daré más puntos que me darán más puntos de fe Los puntos de fe sirven para lanzar estas cartas Perdón por traerme tanto, pero bueno Lanzo mineral Las cartas están amarillos yo me fijé que es lo que ellos quieren Y si lanzo lo que ellos quieren Pues... Me dan puntos y ya saben cómo va El sample El sample sirve para dar los materiales de esto Dar los materiales de... Del árbol Sin picarlo Uy, tengo que investigar esto Aunque al principio no saben picarlo Voy a meter un humano más Voy a meter una planta Que el morado supongo que significa que... Espera, no, no Vale, voy a investigar un pico Y para el pico necesito... Ahora mismo no me acuerdo Que se llama flint Me sale el nombre inglés, perdón Pero bueno El flint se consigue de la propia piedra Por eso necesitas el sample para hacer esto Es decir, hago esto Y luego el flint Ahí Y ya tengo... Bueno, el leaf No sé cómo se llama esto Sí, flint El flint Que es la piedra esta Que es flosa Y ahora voy a esperar un rato Para que piquen Para que hagan todas sus cosas Voy a colocar más árboles Eh... Yo quiero lluvia para que... Voy a soltar viento Yo quiero lluvia para que esto no sea tan árido Porque no me gusta que sea tan árido De hecho, esto es una tundra Y esto es que tiene mucho frío ahora Eh... ¿Qué puedo mover? Quiero... Mira, y esto es una criatura Una... Un animal Aquí puedo matar al animal Que lo van a matar estos Con el cuchillo Y ya lo mataron Eh... Voy a poner otro mineral por aquí Yo también quiero lluvia, eh Esto es un terremoto Wey Uh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Obsidiana Air... What? Espera, espera, espera Me dio un logro A ver... Eh... Crea petróleo Es petróleo Esto es petróleo Antes no me hizo eso, eh Yo lo hice varias veces Y no me ha hecho eso nunca Así que voy a lanzar más arbolitos por aquí Para que por lo menos crezca en verde Una plantita Bueno, arbustos en este caso Lluvia Perfecto Eh... Voy a lanzar esto por aquí, por ejemplo Inspeccionar ¿Las vallas puedo inspeccionarla? No, el hacha No inspeccionar el hacha, digo Voy a decir axe Costumbre del inglés Eh... Vale Aquí voy a crear mi criaturita Ese... No, es broma Eh... Mi animalito La piedra va a estar por aquí mismo ¿Esto qué es? Arena Vale ¿Puedo quitar la arena? No Pues mira Aquí es donde... ¿Dónde está? ¿No era aquí? ¿Dónde era? Ah, sí, aquí Aquí es donde guardan todos los materiales Y yo puedo clicar aquí Algo así Y puedo lanzar la piedra Ah, en la hoguera Era en la hoguera Vale, y si me... Por ejemplo Si no he investigado un material Pues puedo hacer eso Hacerle click Para que lo suelte Así que sin problema Creo que me acaba de vibrar En móvil Pero bueno No sé Algún mensaje Mágico El petróleo No Vamos a poner esto ¿Por qué se está muriendo? Por hambre Por Dios Si puedes hacer un hacha Y no lo haces Ay... Lo bueno Sample esto Inspeccionar Oh... No puedo inspeccionar Si yo he pensado que sí Bueno, yo puedo Inspeccionar Esta carne, ¿no? No puedo inspeccionar ¿Qué? Vamos a hacer más plantas El sol Lo voy a lanzar por aquí Eh... Sample esto Sample esto Para que vivan un poco Porque no me apetece que mueran Pero bueno ¿Puede ser otro terremoto? Petróleo Es que me da petróleo Eso no lo sabía, ¿eh? Ponme una plantita por ahí Voy a inspeccionar esto No, voy a inspeccionar Era... Sé que había una forma De hacer cultivos Esa Creo que era esa Que cuando construyeran esto Creo que podríamos construir Un cultivo con eso No sé Yo he visto que a veces Hacen cultivos Y ahora mismo Me están muriendo de frío No de otra cosa Ah, mira Han hecho un iglu Ah, yo pensaba Que podía inspeccionarlo Pero bueno Vale, voy a poner Más animalitos Uh... Puedo lanzar un meteorito Que esto me da minerales Y eso es muy, muy bueno Estilo oro Y cosas así Yo tengo varias cosas Esto no empieza tan, tan, tan Lento como yo he empezado Por ejemplo Aquí no he explicado Estos son los humanos Que yo tengo Estas son las cartas Que me faltan Para... Para acabar Para quedarme a cero Porque cuando me quede a cero cartas Pierdo Bueno Es que necesito Algo que dé calor Y no se me ocurre nada Que dé calor Arbolcito Voy a matar este Vale Ahí tiene Vale Lo único que quiero es Lluvia Es que aquí no sé Si hace falta lluvia Por ejemplo Necesita sol Sol, ¿no? Pero es que Vale, voy a... No sé si puedo... Ah, sí Puedo inspeccionar el mar Para que me dé botes Eso sí que me acuerdo Y puedo simplificar esto No Esto que son montañas Tampoco Es un juego bastante simple Como ven Pero bueno Estoy viendo a ver si puedo simplificar algo Simple Ahí viene el mar mismo Y el viento pared Le danza todo Una plaga, no Una plaga, no No, por favor Porque ya estoy bastante mal Para que me lance una plaga Mira Ahí hay una planta Es que no sé Es que necesito calor Y necesito sol Para eso Como no me dé ningún tipo de sol Pues yo estoy un poco Hay que admitirlo Ay, lo único que quiero es algo Mira, podría lanzar el meteorito Pero mejor no Vamos a ser pacientes Plantita por aquí Terremoto por allí Ah, pero aquí terremoto Ah, que esto es suerte Esto es por suerte Vale Vale, vale, vale Porque si no No me explico como No sé Mira Ahí hay comida ¿No? He investigado algo Vale El rayo me ha ayudado bastante Para Se están haciendo igloos Cuando no es necesario Hacer ese igloos Pero bueno Yo sé como puede avanzar esto Porque yo he visto varias cosas Vale Voy a hacer más plantitas Voy a lanzar El meteorito ahí No quería llegar a esto Pero Porque me puede matar A mucha población Por eso me dijo Y si mueren todos Pues me fastidio Por favor No te mueves de hambre Ni nada Vale No Espero que no te mueves de hambre Mejor dicho Por lo menos tengo un niño Eso fue lo bueno Fue muy mala idea Lanzar el El ¿Cómo se llama? El Por Dios El meteorito aquí al lado Fue muy muy mala idea Puedo investigar eso Porque eso es abono creo Sí Abono Y aquí meto lluvia Para que se convierta en plantita Y ahí Hay nieve Se ha formado nieve ahí Porque con esto Con Tundra Que es el viento este Más lluvia Pues Es nieve Lo ves Aquí ya empezaba a formar el camino Vale Está Está bien Se está formando Yo voy a poner un poco más de lluvia Por aquí Para que se expanda un poco más Vale Ya han creado esta casa Que es la fogata en realidad Pero bueno Natural No sé qué es esto Violencia y naturaleza No sé No sé No Tampoco he jugado Muchísimas cosas He jugado Pero tampoco Una barbaridad Mira Esto es un nuevo tipo de Planta Porque esta No Si yo lanzo un árbol aquí Es distinta Pues mira Ahí ya tienes Un pollo Un pollo Ahí está el pollo Ya he investigado el agua Vale Puedo quitar Cualquier cosa que voy a quitar esto Puedo que mate a uno No sé No puedo investigar nada Inspeccionar Investigar Lo mismo Pues bueno ¿Qué se lo va a hacer? Nada más tengo que esperar Bueno voy a lanzar un humano más Más minerales Y yo sé Mira ahora Sería perfecto Para lanzar un terremoto Pero necesito 80 F Así que bueno Tengo que esperar Podría quitar uno de estos Y ya está Sol Y justamente ahora me da sol ¿No? Bueno el sol No sé dónde lanzarlo Lo voy a lanzar por aquí Porque esto No sea tan No sé No sé cómo decirlo No sea tan Nevado Ese es un Es el perro de Shin-chan El terremoto Uh Me acaba de explicar Los que quiere La gente Están un pelín más elevado ¿Lo es? Están elevados Los que quiere la gente Acá voy a investigar La form Que es la El cultivo ¿Qué es esto? ¿Por qué está brillando? Ah porque lo tengo seleccionado Ya está El terremoto por aquí Ahí tienen petróleo Muy rico Muy bonito Y muy precioso Investigar No sé cómo se avanza más Yo estoy Yo he llegado hasta aquí Y ahí Ya está Eh Sample ¿Qué más? Vamos a simplificar esto Para tener carbón El solecito Lo voy a lanzar Por aquí La plantita por aquí El arbolito Yo creo que haya arbolitos No quiero que esto sea Como la vida real Que nos quedaremos sin nada Vamos a simplificar esto Minerales Muchos minerales Y Un árbol por aquí Y el viento por aquí Por favor Más viento Otro árbol Digo Vamos a simplificar eso Pero cuando al talar Este árbol Tú dejas el tocón ¿No? Creo que sí Sí, dejas el tocón No sé si se llama tocón No sé cómo se llama Mira, ahora me faltan 14 cartas Para terminar Voy a matar a uno Por ejemplo a este Ta 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 Vale No tengo que investigar nada más No puedo investigar más allá No sé si estoy A ver No Es un cuadro bastante Cerrado Más cerrado Lo que yo pensaba Entonces aquí simplifico esto Y aquí es el final Ya no hay más cartas Aparte de esa ¿Me podría comprar más? Sí Que me lo voy a comprar Pero Ya está Simplemente voy a esperar A que avancen A ver si puedo investigar Algo más Eso es algo nuevo Para mí Por lo menos Aquí es el molino Entonces cultivarán Para que Supongo Supongo que cultivarán Para No sé Igualmente Aunque no decías terminar Se van a morir de hambre Y cosas así Así que Tampoco Tampoco Es que sea muy Muy no sé qué Siempre me olvido yo De mis propias palabras Es súper raro Decir cosas Hablando así Súper normal Y de repente Que se te olvide Lo que ibas a decir Quiero ver Si puedo No sé Oh 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 Quiero investigar eso Quiero investigar eso Quiero investigar eso Ah no No se puede investigar Pensaba que sí Vayan a buscar eso Bueno Yo creo que está bastante bien En realidad Vamos a matar a A uno Podría Esparcir una plaga Pero te digo Hasta que estén más avanzados Pero vas a ver Yo lo único que quiero Ah Yo veo que están rezando mucho Y están Investigando poco Y avanzando poco Así que no sé que ¿Cuál es el siguiente nivel Que tengo que hacer Para llegar a la siguiente zona? Así que voy a Empartir una plaga Esparcir una plaga Digo Empartir Deje ¿no? Esparcir una Esparcir una plaga Y nada más rezo De que estos tíos Sean listos Y decidan En vez de Ver como los demás mueren Vamos a aumentar este mismo Y no sé Simple Vamos a Simplificar todo Ya está Estos son los únicos Que no están enfermos Nada más quiero ver Dónde puedo investigar Y si no termino yo Mira Ahí eran los únicos Que estaban enfermos Pero creo que había uno más E infectó a todos Ya está Es que yo sé que se puede avanzar más Pero a saber Bueno Que se muera este Y así es como se acaba Bueno Como yo quiero acabar Más bien digo Creo que tengo que tener Todos los biomas Bueno Esto es todo lo que he hecho Durante la partida Que me hacen un resumen Repito Y he conseguido bastante No sé cuánto he conseguido Mira aquí lo pone 27 Endless No sé qué Creo que es un modo Que no termina Bueno Sí Sí Es un modo que no termina Directamente Algún día los jugaré En directo Eh Sí Quitaré el menú Eh Card So Compedium Mira qué es estos Ah Esto es para investigar Y cosas así Vale Tengo la mitad investigada Wow Wow Tampoco he jugado mucho Es un juego bastante pequeño No te lo niego No tiene mucho Mucha cosa Voy a comprar esto Que es lo que más me ha faltado Eh Rayos No Pero eso es la cosa Que más me ha faltado Que son El sol Y la lluvia Y voy a comprar más lluvia Y más sol Voy a comprar todo Todo de esto Creo que me da plantas Árboles también me ha faltado un poquito Esto también Pero principalmente árboles y plantas Ya está Creo que ya está Ya no voy a comprar nada más Así que aquí dejo el vídeo de hoy Síganme en mi Twitter Ahí es donde publico Completamente todo Eh Denle al botón de suscribir No me acuerdo de mi saludo Déjenme ver No es broma No me acuerdo Hace tiempo que no lo hago Hace tiempo que Imagínense Hace tantísimo tiempo Que no grabo Que tengo que buscar En YouTube Mi propio saludo A ver Vamos a poner el vídeo Este mismo El de Subacepay A ver Justamente aquí A ver Vamos a escucharlo Bueno a ver si se pone A ver Bueno Suscríbanse Denle al like Eso Suscríbanse Denle al like Síganme en mi Twitter Que ahí es donde publico Completamente todo Y me acaba de trabar Como un trabalengua Así que Chao El de Subacepay Gracias.